Colminado el novenario y las retiras de culto, ha de tener lugar un evento de los más esperados en esta comunidad. La paleta de flores y de luces de San Sebastián Cumbia. Anda en galanazna mayo, tiendas de canastas, bellamente enfloradas y en su mayoría de los niños. La paleta de flores y de luces de San Sebastián Cumbia. La paleta de flores y de luces de San Sebastián Cumbia. La paleta de flores y de luces de San Sebastián Cumbia. La paleta de flores y de luces de San Sebastián Cumbia. La paleta de flores y de luces de San Sebastián Cumbia. La paleta de flores y de luces de San Sebastián Cumbia. La paleta de flores y de luces de San Sebastián Cumbia. La paleta de flores y de luces de San Sebastián Cumbia. La paleta de flores y de luces de San Sebastián Cumbia. La paleta de flores y de luces de San Sebastián Cumbia. La paleta de flores y de luces de San Sebastián Cumbia. La paleta de flores y de luces de luces de San Sebastián Cumbia. La paleta de flores y de luces de luces de San Sebastián Cumbia. Acompañarán en esta procesión diversas asociaciones religiosas con sus estandartes. Tal es el caso de los estandartes de la hermandad del Santísimo Rosario de esta población. que da tanto más de un siglo de antigüedad y constituye uno de los más preciados valores de nuestro pueblo. Llegado pues al inicio de la calle o culto trino en que se desarrolle la rendida de culto. Ha de rezarse el Santo Rosario para enseguida partir de nuevo hacia el templo de la comunidad. Honrada en este camino con incienso, alabanzos, oraciones y cantos. La paleta de flores y de luces de San Sebastián Cumbia. Donde calanarán las calles cientos de vistosas canastas y en su mayoría adornadas con motivos religiosos. Cortando las principales canastas, las mayordomas de esta población. Tienes que en las imágenes del dulce nombre de Jesús, la Santísima Verdad de la Ciudad, los ciudadanos de la Universidad y nuestro Santo Patrón, San Sebastián Cumbia. Los ciudadanos de aquí. Las calles policiales, la Forestón, que en las portas paredes de San Sebastián Cumbia. Y las cortas y las tribunas de la deportación, la leastira de la Iglesia y laaliunera. Y las cortas de la ciudad, los ciudadanos, los ciudadanos de esta población, Adornadas con los principales poderes de nuestra población. El rojo y el amarillo. Y las construcciones humanas, la bestimenta. La ciencia y la costa de la vida. Será colocada esta cadena como los eventos de la población, mismos que han de seguir desarrollando sin faltar el carame de ellos, nuestro tradicional carame del baño. ¡Viva la creación! ¡Viva la creación! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!